Esto es para que sepan la verdad Mala y pico Al fin yo me he dado cuenta que tú no sabes querer Que del amor nada entiendes pues te falta ser mujer Yo te di mis ilusiones todas con amor y fe Pero ahora me arrepiento pues sé que me equivoqué En tu juego me envolviste, yo sufrí, tú te reíste Pero sé que ya no sirves para la próxima vez El tiempo sabrá decirte el error que cometiste Pues lo mío no fue chiste, yo te quise y te adoré Al fin yo me he dado cuenta que tú no sabes querer Hoy me alejo de tu lado y ya pronto te olvidaré El tiempo más sabes querer Yo me alejo de tu lado El tiempo más sabes querer Ya yo no quiero volverte a ver El tiempo más sabes querer Traicionaste mi cariño El tiempo más sabes querer Yo que canto te adoré El tiempo más sabes querer Pero vendré a tu castigo El tiempo más sabes querer Y entonces de ti reiré El tiempo más sabes querer El tiempo más sabes querer No supiste comprenderme El tiempo más sabes querer Que yo tu vida quise rehacer El tiempo más sabes querer Camina ahora que te vaya bien El tiempo más sabes querer Ya yo no quiero volverte a ver Por favor yo no quiero volverte a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!